Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar del coliseo que le venía hablando, tipo Battleson, y también voy a revisar unas cosas que me di cuenta de los movimientos del personaje, que están muy buenas para revisar. Bueno, este coliseo tipo Battleson estaría... serían combates en el coliseo de los tres reinos, y estaría abierto todo el tiempo, y aparecería también como las besetas. Uno podría entrar en cualquier lugar del mapa, podría entrar en cualquier momento. La interfaz que tendría sería, bueno, yo agarré esta del coliseo, y por ejemplo acá tenemos, Combate aleatorio. Uno pondría los combates que le gustaría jugar, que estaría disponible para jugar, si es uno versus uno, pondría si quiere la misma subclase, y pondría si quiere reino versus reino. Si el combate, si pone esta opción, entonces el coliseo donde se va a jugar va a estar entre un reino, entre el reino de uno y el reino del otro. Si no, es aleatorio. Bueno, si acá le da a entrar, le aparecería como en el coliseo, cuando dice, Partida combate aleatorio buscando oponente. Y dice, partida tres versus tres. El oponente encontrado, presiona entrar para unirte. Acá si nuestro personaje es atacado en la ZG, o en cualquier lugar, no nos dejaría entrar hasta X segundos. Este sistema me parece que ya está en la BZ. A mí me ha pasado hace mucho tiempo que estaba matando a alguien, y de repente desapareció. Pero nunca más me volvió a pasar. Así que más o menos sería ese sistema. Después, si le damos a entrar, diría, esperando a que otros jugadores se unan. Y si está todo bien, entra el coliseo. Y si no, el experimentamiento ha sido cancelado. Y volveríamos a buscar oponentes. Después, otro está el tema de crear el duelo. Crear, unirse y estar disponible. Si le damos a crear duelo, nos abriría esto. Donde nosotros apareceríamos acá. Y para que este duelo aparezca en la lista de duelos creados, tenemos que poner en el nombre de la partida, el modo, cuál va a ser el coliseo, y si la partida va a ser con contraseña, que significa que la partida va a aparecer en la lista, pero con una contraseña. O sea, va a aparecer en la lista, para que cualquier espectador pueda unirse. Pero si querés entrar al team, o al team enemigo, necesitas la contraseña. Después, privada no aparecería en la lista, para que, o sea, no aparecería ni en la lista de creados, ni en la lista de ya comenzados. Y después, pública, aparecería en la lista para unirse libremente, y para unirse como espectador libremente. Le das a OK y ahí ya aparece. Después, tendríamos los jugadores disponibles, que serían los que le dieron acá, que también podrían unirse, pero bueno, las dos opciones me parecen correctas. Los espectadores. Después, por ejemplo, si tenemos esta situación donde hay 7 de 8, y nosotros de repente ponemos que queremos jugar 2 vs 2, entonces diría, tienes que eliminar a algún jugador para este modo. ¿Quieres que se elija de forma aleatoria? Si, no. Y ahí se elige. Después tendríamos los dos equipos, equipo 1 y equipo 2, eso lo elegiría el que creó la partida, para echar el chat del Coliseo. Y una vez que estén los 8, y con bien los equipos, se entra. Entonces, bueno, los equipos estarían conformados por, no importa de qué reino sea, eso está bueno, porque podríamos trabajar en equipo con otros jugadores de otros reinos, contra otros enemigos. Bueno, después, si uno le da a unirse, abriría, bueno, las partidas creadas, por ejemplo, el que creó la partida, el nombre de la partida, las subclases que están, con los huecos disponibles todavía, contraseña, unirse, espectador. Y después las partidas comenzadas, y que acá aparecerían el nombre de las partidas también aleatorias, donde iría aleatorio acá, que también podríamos unirnos como espectador. Y bueno, y después, yo había pensado esto, y después me apareció esto, lo del Coliseo Libre, que permite utilizar el Coliseo con combate libre, cuidado, esta es una arena peligrosa, impredecible. Bueno, esto no lo pensé yo, pero me apareció así de la nada, y me hizo acordar los viejos tiempos de Coliseo, y de repente me imaginé el Coliseo abierto de Alciu, de Ignis y de Sirti, para cualquiera. Pero bueno, eso, no sé qué podría salir de eso. Así que bueno, y después mostraría unas imágenes de más o menos, esto sería ahí, en cualquier lugar del mapa, uno le daría a entrar, y ahí entraría. Y acá, aparecería esto, la partida, el combate empezará en 15 segundos, acá en caso de que sean 4 o 3, estaría bueno que el combate empezará en 30 segundos, para ver bien quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos, para no confundirnos cuando empiece la pelea. pero básicamente sería, 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 bueno, acá, antes de que empiece el combate, uno puede tirar poderes, y esos poderes van a desaparecer cuando empiece la partida, y se van a recargar los poderes, está ya bueno que no se puedan tirar, que no se puedan tirar esos poderes. Así no hay muchos kilómetros antes que arranque la partida, y una vez que arranca, ya está. Ahí, nadie espera de nada, ya se empiezan a dar los 4 vs 4, 3 vs 3, 2 vs 2, o 1 vs 1. Sin restricciones de poderes, nada. Y bueno, acá estoy mostrando la estética del de Ignis, que está buenísimo, bien de Ignis, para pelearse acá, y bueno, esta actividad lo que, está bueno porque es diferente a la ZG, la ZG, es un lugar donde vos podés invadir un espacio, una zona, pero después podés retroceder a otra zona, o moverte a otra zona, en cambio acá es como un ring, acá te meten adentro, y uno tiene que ganar, digamos, hasta que no salga un buen adorno, no termine la pelea. Bueno, ahí terminaría de matar, por ejemplo, entonces se me parece el próximo round, 3, 2, esto sería el mejor de 5, al mejor de 7 me pareció mucho, al mejor de 2, a mi mejor de 3 me pareció poco, al mejor de 5 creo que sería un equilibrio, y ahí ya arranca, a pelear el segundo round. Entonces, si bien, no sé, por ejemplo el bárbaro, es muy poderoso, en este ambiente, en este ambiente cerrado, también tiene la debilidad, y que necesita bufearse primero, pero bueno, también tiene estos, estas cosas para defenderse. el cazador, por ejemplo, se podría camuflar, habría variedad, digamos, y no todo estaría tan definido, todo estaría como medio, un poco echado a la suerte, y un poco también para divertirse. Bueno, y ahí ya, una vez que ya está, dice, el equipo 1, es el ganador, y una recompensa, en monedas cham. Bueno, eso básicamente sería, la idea, me pareció buena, y bueno, ahora pasemos a, los movimientos, que me quedaron, ver de, de los personajes, estuve observando, y todas las subclases, tardan exactamente, un segundo, en pasar de modo normal, a modo ataque, entonces, lo mejor sería, que todos los poderes, se podrían tirar, en modo normal, pero los que son de pleno combate, tardarían un segundo, en primero, ponerse en modo ataque, para poder empezar a lanzarlo. Este segundo, no se necesitaría, si estuviera ya en ese modo. Entonces, uno se pondría en modo combate, para estar preparado, ya sea con control, o con algún buff, esperando el segundo. Así que voy a mencionar, los que se podrían tirar, sin la necesidad, de ponerse en modo combate, y que luego de lanzarlos, el personaje, seguiría en modo normal. Entonces, empezaríamos primero, con lo que, lo que había dicho, del movimiento del mago, que no sé si quedó claro, que los poderes, que se podrían tirar, en modo normal, y que te dejarían en normal, en caso de que están, en la posición normal, y, quería recalcar, de que, lo que hay que cambiar, es, después, del, de que el báculo, choque contra el piso, crear el movimiento, necesario, para que el mago, vuelva a la posición normal, y no, a una posición de ataque. Eso pasaría, con el listado, de los que voy a, a mencionar. Bueno, después, acá, esto es lo que descubrí, lo importante, después, retorno y movilidad, son poderes que usamos, para desplazarnos más rápido, y no necesitarían, desenfundar el arma, por ejemplo, para alcanzar a la gema, o algo, en este caso, si la desenfunda, y después, empezamos con, los poderes de daño, por ejemplo, cruz del sur, y todos los penalizantes. Una opción, para desenfundar el arma, es, yo tengo el personaje, acá, aprieto la cruz del sur, y el personaje, va a desenfundar el arma. Ya antes, como para ya estar preparado. Como que sea una opción más, para desenfundar el arma, más del control, y al más del doble click, al, a, a un target. Entonces, le darías click, le darías al poder, desenfunda, y ahí, ya lo tiene preparado. Después, otra cosa que pasa, es que uno llega así, y tira el poder. Y pasa a ese movimiento. Después, todos los buff, y eso, menos a los específicos, también harían eso. Vos le darías click, bueno, la diferencia es que un buff, vos le das click, y el personaje, va a ponerse en modo ataque, y va a tirar el poder. Entonces, ahí el desquiciamiento, y haría ese movimiento, esos dos movimientos, cuando tiras de esquí, en modo normal. Lo mismo con corte en sus cabezas, tiras el poder, el personaje, lo suponemos de atacar, y ahí lo tira. Persever no. Cautela. C de sangre. Si en ese caso, C de sangre se tira rápido, es como que, hay un salteo de movimiento. un salteo de movimiento. Prenesí. Impactos brutales, no, no te sacas, no te pondrías en modo ataque. esto, ahí aplastamente, le diré. Y en realidad, el movimiento que haría, si en este caso, pondría impacto vigoroso, sería, saca el arma, y ahí lo tira, en exactamente un segundo, después de apretar el poder. y no levantaría el arma. En las áreas también. El colos, rugido, los bramidos, el bramido también, cuando se tira en modo normal, hay un salteo. En cambio, se tendría que hacer así, tirar el poder, lo pone en modo normal, y ahí lo tira. Y, por último, el puntapié, que también, hace un movimiento raro. Ahora voy a pasar al caballero. El caballero, habíamos dicho, bueno, sería, así en modo normal, podría poner la instancia defensiva, como, así, hace, hace el cooldown, y hace, boom. Entonces, eso, hace, que le muestre a, a los aliados, que el personaje, aunque está en modo normal, está, concentrado, en, por si, por si viene algo. Lo mismo que piel de troll. Esos dos poderes, serían, los que, los que marcarían eso. Y el de troll, también. Estaría el personaje parado, y, y, y lo verde. Después, todos los demás, harían lo mismo que había dicho. Soporte defensivo, te pondría en modo ataque, si lo lanzaste, te pondría en modo ataque, y ahí lo empezaría a lanzar. Cautela, bloqueo, bendecido, bendecido, no, bendecido, en modo normal, podías poner el poder, y, si, tu personaje se te cura. El furor del caballero, aunque es un, es como el retorno, o movilidad, necesitaría que el caballero, primero desenfunde el arma, para aspirarlo. Después, tendríamos, bueno, todas las auras, lo mismo. Lo bueno de esto es que, si tiramos un aura, en modo normal, significaría que, va a ser el movimiento, de ponerse en modo ataque, y después, sin hacer ningún movimiento, hace el, las luces del aura. Bueno, ahí tardé un poco más, pero, está bueno que, es un segundo, exactamente. Lo hice por cronómetros, me gusta. Siempre daba uno, diez, uno, cero, noventa, todo. Mago, el arquero, y el guerrero. Acá, estaría, intimidar, como queda intimidar, sin, sin ponerse en modo ataque. Ah, bueno, no, ahí lo representé, diferente. Ahí está. después, después otra cosa, es el bloqueo preciso, que cuando lo tiramos, en modo normal, se buguea, o sea, primero que, ahí fíjense, como pasó la espada, de la espalda, a la mano, y después, se para el personaje, a la mitad. Eso no pasa, si, si desenfundamos, primero el arma, y después tiramos, bloqueo preciso. O sea, observo de nuevo, ahí está. Bueno, en vestida, ya dijimos, que no te pondría en modo ataque, ejército en uno, sí. Ya sabemos, cuál personaje, cuáles, todos los poderes defensivos, no levantarían la espada. También, los, 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 los de defensa, también, si está en modo normal, te pondría en modo ataque, y después, lanzaría la protección. Y ahora voy a mostrar, el bloqueo preciso, pero, desempotando el arma. Y ahí queda mucho mejor. Y no se budea. Lo, lo mantuvo. El movimiento ese es buenísimo. Y, no, bueno, mantuterio, y, bueno, y eso sería. Estandarte del bárbaro, no te pone en modo ataque, pero en este modo, hace el gesto con el arma. Eso, no, está bien, igual. Entonces, entonces, más o menos, ahí se entiende, cuáles, cuáles son los que, cada uno. Después, pasemos al cazador. El cazador, los buff, buff a la pet, no tendría la penalización, o sea, lo único que tendría, es que te pondrían en modo ataque, no más. Porque uno, o sea, ahí tira los poderes rápido, digamos, no, 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 en este ejemplo, muestro cómo se buguea y saltea el movimiento del arco, por tirar revelar en modo normal. Hay un salteo ahí. El revivir mascota, te pondría, o sea, se podría tirar en modo normal, y las luces esas van subiendo. Curar mascota, no te pondría en modo ataque. Y después, todos los poderes, todos los penalizantes y eso, tendría que poner en modo normal, y ahí, ahí es más fluido el movimiento. Modo normal, y la flecha. Camuflaje, yo lo pensé, y camuflaje, en modo normal, el personaje estaría parado así, y ahí aparecerían las estrellitas, y ya está. Y lo que tiene, lo que me di cuenta, es que cuando un cazador se camufla, y nosotros lo teníamos seleccionado, se selecciona, y por medio de un bug, nosotros lo podemos volver a seleccionar, y tirarle algún poder, como por ejemplo, un brujo te puede tirar a explosión de hielo, o un invocar rayo, bueno, invocar rayo si se lo tira a un bicho, y ese invocar rayo te afecta, bueno, está bien, pero, que se pueda volver a seleccionar, me parece que va contra, contra la intención que se tuvo, con camuflaje, porque es, se entiende. bueno, después todos los buffs de evasión, y eso, también lo mismo, el personaje, se pone en modo ataque, y, hay movilidad, movilidad no te dejaría en modo ataque, pero todos los demás, si, te ponen en modo ataque, y hay plin, el acrobático, lo que sea, después voy a mostrar, bueno, lo que hace, la, tiro parabólico también, lo que hace, por ejemplo, una enredadora, si la tiramos, en modo normal, hace lo mismo, que el revelar, básicamente, saltea el movimiento, a ver si se puede mostrar, ahí está, ahí saltea el movimiento, en cambio, si, si vos apretarías en enredadora, el personaje, se pondría en modo ataque, y ahí, haría el movimiento, lo mismo, con emboscada, confundir todos los penalizantes, por ejemplo, ahí lo voy a tirar, ah, ahí está, y ahí enredadora, bien, y lo mismo, con los buff, disparo rápido, eso, te ponen, esquivar, te ponen modo ataque, y ahí, se empiezan a poner los buff, instantáneamente, y después, eh, con respecto a, a la vigilancia, enemiga, acá tendría que, hacer, crearse un movimiento, también, donde, el personaje, si se, si se tiró en modo normal, vuelva a la posición normal, si se tiró en modo ataque, que, quede en la posición de ataque, va a sumar mucho eso, cuerno de viento, también, no te pondría en modo ataque, y líder de maná, sí, habría que, el personaje se pone en modo ataque, y ahí, estira el brazo para arriba, y después, quería mostrar, eh, bueno, lo mismo con el arquero, ya hablamos de eso, y lo que quería mostrar, era, que por ejemplo, nos estamos, estamos corriendo hacia la batalla, nosotros, nos queremos poner en modo ataque, y también, queremos poner un buff, y por ejemplo, ponemos maniobralidad, el personaje primero, se pone en modo ataque, y ahí, tira el buff, y ya estamos listos para el combate, y bueno, básicamente, eso sería, ese, ese pequeño cambio, eh, y acá, si le, le das pausa, estaría en todo, cada uno, acá va a poder, los que, los que le ponen en modo ataque, eh, camuflaje, entorno acechador, curar mascota, vista prominente, los buffs de la mascota, salta de arcara distinto, así que, bueno, eso, básicamente, sería, eh, todo, y cualquier cosa, si tengo una nueva idea, o algo que comunicar, eh, crearía un nuevo video, así que, bueno, muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.